Bueno, esta canción que viene es parte del álbum Tocle, que tiene un año también que se estrelló para la flota. También le tuvimos que hacer su versión acústica porque se la amanecían. Es una canción que escribimos hace mucho tiempo con la flota y que solo habíamos sacado el coro. Nos costaba un poco sacar toda la letra, porque sí trata un tema de cuando alguien está pasando esos momentos bajos y difíciles, y no saben qué apoyarse, y pues se bloquea por todas partes y busca alternativas que la verdad no son, pero esta canción la escribimos con eso y no la queríamos sacar porque pensamos que iba a repercutir de algún modo malo para la banda, pero hemos recibido buenos comentarios y mucha banda nos ha dicho que gracias por esta canción. Esta canción es de cierto y esperemos que... ¡Gracias! 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 Y hoy me encuentro caminando en un desierto que no tiene ilusión Que un día fue mal Y que el tiempo secó Ya la sombra no me guarda ni siquiera de los rayos del sol La noche no es segura para mí La luna de cuidarme se cansó Siento que el día me quiere matar Pero antes prefiero morir Por mi cuenta de él me desabra Por lembrar Lo que un día yo fui Lo que consiguieron unir Lo que el tiempo debe llevar Lo que un día yo fui Lo que un día yo fui Lo que un día yo fui Quiero sentir que es el sabor de la traición Que es corromper el amor Que es renunciar a vivir Quiero sentir Quiero sentir a la soledad A besarme Quiero sentir Al que el sabor de la vida Al que el sabor manarme Quiero escaparme Quiero escaparme De toda la vida Que mis sentidos Que mis sentidos se pierdan en las ansias Que mi mente no encuentre paz Y alba quiero sentir Que es estar de un amor feliz Y hoy me encuentro caminando En un desierto que no tiene ilusión Que no tiene ilusión Que un día fue mal Y que el tiempo secó Que a la sombra no me guarda Ni siquiera de los rayos del sol La noche no es segura para mí La luna de Guilherme se cansó Y hoy me encuentro caminando En un desierto que no tiene ilusión Que no tiene ilusión Que un día fue mal Y que el tiempo secó Ya la sombra no me guarda Ni siquiera de los rayos del sol De los rayos del sol La noche no es segura para mí La luna de Guilherme se cansó Suena el sol A la valle de Guilherme se cansó Ya la luz del sol ¡Gracias! ¡Gracias!